Los hombres también padecen cáncer de mama y es más mortal que el femenino. El reparo para acudir al médico por una patología que consideran propia de mujeres hace que se diagnostique muy tarde en la mayoría de los casos. Si tiene más de 50 años y se palpa un nódulo en el pecho, debe ir al médico lo antes posible. El cáncer de mama no es solo una enfermedad de mujeres, los hombres también lo padecen, pero tardan mucho en acudir a consulta. De ahí que su tasa de supervivencia sea baja, ya que se diagnostica generalmente demasiado tarde. Los especialistas piden que se normalice la situación y se acuda rápido al médico. Uno de cada 100 casos de cáncer de mama aparece en hombres. Es menos frecuente que en ellas, pero más mortal. Es un tumor que, debido al poco espacio que tiene de crecimiento, es bastante fácil llegar tarde. También porque por reparo acudir al médico o por no saber que puede afectar al varón, se dilata mucho el diagnóstico. Hay un retraso en el diagnóstico, precisamente porque la concienciación del cáncer de mama en la mujer está muy bien establecida, sin embargo la concienciación del cáncer de mama en el varón no está tan bien establecida y tiene una exploración muy fácil. Actualmente se emplean tratamientos del cáncer de mama femenino ligeramente modificados para adaptarlos a las condiciones hormonales del hombre, pero nada específico. El cáncer de mama en la mujer se está estudiando muchísimo y el grado de conocimiento, el volumen de conocimiento que tenemos es muy amplio. Sin embargo, insisto, el cáncer de mama en el varón tiene peculiaridades que nos falta todavía por conocer y que nos va a dar pie a tratamientos, yo creo que específicos. No suele aparecer antes de los 50 años. Los nódulos en adultos jóvenes y adolescentes son frecuentes, pero suelen ser benignos y desaparecen solos. Lo que sí hay que vigilar de cerca es si se tienen antecedentes familiares. Si hay algún cáncer de mama en el varón, en la familia, piensen en la posibilidad de que esa familia pueda tener alguna alteración genética que haga que ese tumor sea hereditario, que por tanto esa familia forme parte de un seguimiento específico como familia de riesgo. Los especialistas piden que se normalice como cualquier otro tipo de cáncer y que se investigue más para aumentar la tasa de supervivencia.